Platina hermosa, eres un sueño, cuando te veo, tú me alborotas Quiero sentirte, quiero mimarte, tan solo un beso, a ti robarte Ah, es una diosa, ah, que me enamora, ah, es todo un sueño, ah, seré tu dueño Rompe, 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 contigo en el party quiero bailar Rompe, 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 linda latina te voy a amar Rompe, 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 mineando tu cuerpo te quiero ver Rompe, 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 mi corazón va a se enloquecer Platina hermosa, eres un sueño, cuando te veo, tú me alborotas Quiero sentirte, quiero mimarte, tan solo un beso, a ti robarte Baila mi nena, mueve tu figura, de toda la fiesta tremenda hermosura Viendo tu cuerpo yo muero contigo y no se compara con nada vivido Luces del party llena de colores, no van a evitar que de ti me enamore Mírame a mí, loco por mí, si ligas conmigo yo te haré feliz She drives me crazy, yeah Ven over, more over, that body, oh shorty I wanna feel it right by my side You telling me you single, ready, ready to mingle Nobody's waiting for you at home Mueve tu cuerpo todita la noche, que haré de este party tremendo derroche Si tú estás conmigo no me importa nada, pegado a tu cuerpo yo quiero soñar Haremos locuras y celebraremos, cantando y gritando nos encenderemos Espera que a tiempo la noche comienza a bailar y gozando hasta que amanezca Rompe, 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 contigo en el party quiero bailar Rompe, 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 linda latina te voy a amar Rompe, 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 mineando tu cuerpo te quiero ver Rompe, 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 mi corazón va a se enloquecer Break it down, break it down, let's go, let's go, let me show you around my town You be my girl, I get your ground, we'll never let you down Let's dance on the floor, on the floor, 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 let me hear you roar Listen up, listen up, break it down, break it down, let's go, let's go Let me show you around my town, you be my girl, I get your ground, we'll never let you down Let's dance on the floor, on the floor, 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 let me hear you roar Hands up, hands up Te quiero a ti, bailando así, toda la noche juntito a mí Te quiero a ti, bailando así, toda la noche juntito a mí Rube, rompe, rompe, contigo en el party quiero bailar Rube, rompe, rompe, linda latina te voy a amar Rube, rompe, rompe, lineando tu cuerpo te quiero ver Rube, rompe, rompe, mi corazón vas a enloquecer Me voy al party, la noche es buena, tengo mi nave que me acelera Busco una nena, no exijo mucho, tan solo espero que ella me quiera Dani Moda